La hermana, la Titi y la Fran ¿Te acuerdas que la postamos en un live? Y ustedes dijeron, ¿qué se está haciendo esta mujer que cada vez está más guapa, más inteligente? Eso dijimos Y la pancha menina también se sometió a un nuevo tratamiento revolucionario de belleza Esta mujer que está al lado, todavía no se lo hace Pero no lo necesita Pero sabe todos los detalles, porque no lo necesita No lo necesita tía debe Arreglala No lo necesita A diferencia del caballero de allá ¿Qué es ese? Para que le borren la cara de foto con oreja A la vuelta de la pausa le contamos todos los secretos de belleza de la Fran y obviamente de la pancha menina Para que usted vea qué se hicieron realmente Estupendo Popularmente ¿Por qué? Porque contó el tratamiento para rejuvenecer su... ¡Gracias! 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 hacia afuera mis manchitas, que al final no tenía tantas tampoco, yo pensé que tenía más, pero de aquí a cuatro o cinco días ya eso queda impecable. Igual les voy a seguir contando todo. Hoy que tengo frente. Tengo más frente que el enemigo. Continúo. Bueno, este es el resultado del Botox capilar. Está un poco tieso, diría yo, porque se hace el tratamiento, se enjuaga y después te planchan el pelo. Yo soy archienemiga de las planchas en el pelo, siempre, pero me lo puedo lavar mañana y este efecto como de plancha se va a ir. Ahora les digo una cosa, suavecito el pelo, brillante. Nunca me había hecho este tratamiento, así que se los recomiendo, pero recuerden que siempre tiene que ser en un lugar profesional y con buenos productos. Eso. Ya me estaban preguntando. Ahí está. Lo que veíamos de pancha es tratamiento para su piel. Lo que vemos de la Fran es para su pelo. Se llama Botox, pero no es el Botox que se pone la gente en la frente para estirarse, no, esto es para el pelo. Y lo que hace, chiquillas, por si a ustedes les interesa, es hidratar ese cabello, que por supuesto con todo lo que nosotros nos hacemos en el pelo, entre las tinturas, las planchas, los secadores, eso te lo deja, como decía la Fran, súper suavecito, súper recuperado, rejuvenece tu pelo. Por eso se llama Botox, pero no tiene... ¡Impacto! Así como que tiene como cara, está impresionado. Oye, pero está súper bien la Fran, así como que está joven, ¿no? En la cara se echa también algo, ¿no? Sí, bueno, ella ahí en el video dice y reconoce que tiene un filtro puesto en el pantalla, en el video. Se ve bien. Pero de todas formas después muestra su pelo, le queda, te queda suavecito. Andrés, a ti que te interesa tanto esto, ¿te veo? Sí, te voy a colocar bien. Está súper interesante. Oye, oye que estás contenta, parece que es viernes. ¿Por qué? Porque los viernes va Álvaro Morales, pero no. Señor director, señor director. Tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Señor director, regálame, regálame. ¿No te gusta molestarme? Regálame un duplicado de pantalla, por favor. ¿Vas a ir al WhatsApp? No, voy a ir al Instagram porque se grabó una promo. Se grabó una promo. Hay que verla, hay que verla. Se grabó una promo antes del programa, aquí en el estudio de al lado. Estoy duplicando. Estamos en otra sección de belleza, ¿no? No, no, pero si ya ha pasado. Mira, mira, por favor. Mira. Mira quién está atrás, mira quién está atrás. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Dame la cortina de inspector baila. Dame la cortina de inspector baila. Infector baila. Espérate, espérate, no ha terminado. Deja, deja, déjame borrar, deja, déjame borrar. Mira, mira las caras. Mira y comenta del traste con sus compañeras. Si le están mirando el traste. No, pero mira, pero mira, por favor. Mira, dice eso. Porque bailó muy bien en esta promoción. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Y este la grabaron en comerciales recién? ¿Y él se puso Potox? ¿Eh? ¿Potox? ¿Potox? No, no se ha puesto, no se ha puesto. Pero... ¿Qué significa esto? A la vuelta de la pausa nos cuenta, ¿ah? ¿Qué significa? Porque mira por mirar tu cara. ¡Un hombre secreto! ¡Un hombre secreto! ¡Un hombre secreto! Sígueme y te sigo. Es presentado por... Doble Beneficio. Alegra tu día y disfruta más tu casa. En Claro. Sumas a tu familia y pagas la mitad. Y tal cual. De lunes a viernes a las 10. De la noche. ¡Vaya! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! Pero... ¡Pero coordinemos todos! ¡Carriste metano! Todos los días. Nos vamos, uno, dos, tres Infector, baile A la derecha Muchas gracias por la tremenda sintonía Por todo el cariño, nos vemos el lunes Buen fin de semana, chao, chao